Luma Energy justificó el viernes en medio de una vista pública el millonario costo del transporte de este mega transformador por 4 millones de dólares desde Caguas hasta Santa Isabel. Esto luego que trascendiera que ya se había hecho el traslado de uno, pero desde California hasta Bayamón por un costo de 1.5 millones de dólares. Y es que según el director de operaciones del consorcio, el precio depende de muchos factores. Peso, dimensiones, hora, lugar, disponibilidad, especialidad de algo y eso le da distintos valores. Por eso pudiéramos ver una diferencia de un costo de un acarreo versus otro. En relación al estatus de la línea 100, aunque los alcaldes de los pueblos afectados entendían que los trabajos de reparación habían comenzado, Luma confirmó que la logística es por fases y todavía faltan permisos. Nosotros habíamos celebrado ya que comenzaron los trabajos en la línea 100, pero realmente hoy nos dimos cuenta que están en un análisis, un proceso, la permisología. Entonces es despreocupante porque entonces uno le lleva un mensaje a la ciudadanía que no era correcta. Por eso era bien importante que se aclarara de que sí se había comenzado a construir. Pero Luma no aclaró eso. Bueno, sí. Lo que pasa es que ellos se cuidan mucho con el lenguaje, pero ayer lo que estaban era a punto del permiso de perforación. Hay unas cosas que ya están pasando dentro de lo que no ha iniciado es la primera perforación o todo aquello que requiere un permiso para poderlo realizar. Las declaraciones se dieron en una vista pública de la Cámara de Representantes donde se le dio un ultimátum a Luma por deber información. Si ellos no cumplen, nosotros estamos haciéndole una exhortación que vamos entonces a recurrir a lo que es el Código Político de la Cámara de Representantes y estaremos procesando su pena de sacado. De otra parte, el alcalde de Cuamo hizo la petición formal a Luma en el día que cuando arranquen los trabajos del despeje de vegetación pautado para el próximo lunes 24 de junio le den prioridad a la zona sur del país que tanto ha sufrido en las últimas semanas. Noticentro le preguntó a Luma y a continuación su contestación. Me llevo la asignación y la discuto con el equipo de vegetación. Recuerden que también para realizar trabajos de este tipo muchas veces requiere interrupciones programadas también y es parte del valor. Silvia, Verónica Camacho, Noticentro.